Hola, soy Mila Moura, diseñadora indumentaria y creadora del Estudio MG. A través de los años he generado contenido artístico y he dado cursos y talleres de diseño textil. Adobe Illustrator es el software de diseño vectorial más amigable y completo que te permite una rápida manipulación y edición de gráficos. Como diseñora de modas, lo que más me gusta de Illustrator es que puedo editar y rehacer de forma rápida y prolija cualquier dibujo técnico. Además, puedo crear mis propios pinceles, patterns e incluso acomodar botones o detalles dejando así mis prendas listas con su respectiva ficha técnica para lograr su confección. Este Domestika Basics de Adobe Illustrator para diseño de modas consta de cinco cursos con los que vas a adquirir secretos y fashion hacks para desarrollar tus diseños de forma técnica y creativa. No solo aprenderás a manejar el programa desde cero, sino también a entender algunos conceptos básicos a la hora de diseñar. En el primer curso conoceremos cómo se adapta Adobe Illustrator para el diseño de modas e indumentaria. Recorreremos toda su interfaz, conoceremos herramientas de selección, pluma, arco y aprenderemos a configurar nuestro lienzo de trabajo. En el segundo curso te mostraré la principal diferencia entre incrustar o no incrustar una imagen. Te compartiré características de la herramienta guía, atajos y veremos cómo funcionan las ventanas de capas y trazo con las cuales nos pondremos a vectorizar. En el tercer curso veremos las diferentes herramientas para cortar y borrar segmentos. Te mostraré una de mis herramientas preferidas para sumar detalles, conoceremos la ventana de símbolos y te enseñaré a crear tu propio pincel. En el cuarto curso vamos a colorear. Compartiré algunos hacks y te mostraré la importancia de generar una copia del documento original. Aplicaremos degradados y patterns a nuestro dibujo técnico y veremos cómo sumarles sombras según el diseño que tengamos en mente. En el quinto curso te enseñaré a organizar tus mesas de trabajo para poder trabajar de forma ordenada y eficiente. Conoceremos cómo agregar cotas, textos y detalles constructivos. Veremos la importancia de exportar archivos editables y no editables. Para realizar este BASIC no hace falta contar con conocimientos previos de Adobe Illustrator. Te resultará más fácil si contás con nociones de diseño de modas y una computadora con el programa previamente instalado. Potencia tu proceso creativo y dominá el diseño vectorial de moda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.